Y le mostramos a continuación la tensión que se registró ayer en Roboré luego de la gasificación a las 9 y media de la noche de parte de la policía para tratar de levantar los puntos de bloqueo. La población enardecida fue hasta el módulo policial de la zona y quemó las instalaciones. 9 de la noche con 35 minutos como se puede verificar en estos momentos efectivos de la policía han llegado hasta el punto de bloqueo en Roboré y están comenzando a gasificar y avanzando para habilitar esta carretera. Vamos, 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 vamos. Cuando gasificaron, supuestamente venían a dar diálogo y no fue así, no fue, ellos empezaron a gasificar a la gente. Por eso el pueblo está decidido y no le tenemos miedo. Hasta las últimas consecuencias vamos a estar aquí. Después de la gasificación de parte de la policía, los pobladores de Roboré molestos llegaron hasta la policía de este municipio y como se puede verificar han procedido a quemar todas las pertenencias que hay en el lugar. Ellos están molestos y están en la plaza principal de este municipio y hasta incluso se están repicando las campanas. Molesta y indignación porque Roboré se respeta de un pueblo pacífico y no tuvieron ninguna consideración de mujeres ni niños. Quienes respetarse a Roboré también porque todos tenemos un lugar también de la propiedad de nosotros, de los indígenas también. Los niños son abusivos allá, ya los niños nos vacilicaron. Estos son los que han ocasionado las autoridades del INRA. Si no fuera esto, si hubiera llegado a un acuerdo con Roboré, todo estuviera en paz. Ahora se va a masificar más el bloqueo. Gracias.